Pude evitar una tragedia gracias a que me vi la película Bodas de plomo por Prime Video, si ustedes se van a casar, veanlas, pero ahora sí voy a preparar para mi noche de bodas la noche soñada, esperada, la primera noche como esposa ahí es donde uno tiene que darla toda ojalá y me haga unos tres hijos de una vez porque es que yo sí quiero ver mi casa llena de muchachitos que tal así todos negritos, lindos, pidiéndote pero, pidiendo comida, gritando por toda la casa es que eso es lo que yo me sueño, con una familia, ya soy la esposa ahora por qué no ser la mamá, yo puedo soñar con todo eso no pasó nada malo, no pasaron secuestros, ni tragedias todo el mundo creía que eso sí iba a salir de control que por los amigos de mi esposo, que iban a evitar a toda costa que él se casara pero no, me salí con la mía, me salí con la mía no R, no R no que, no que Luchito, no que vea ya estamos aquí en la noche de bodas que pena con esa señora suya pero pena de que tiene más presencia un carro por debajo bueno pues, ya y bueno R, le iba a decir, mire ya donde estamos en la noche de bodas pues no los dos, pero sí con su esposa R ella hoy se lo va a consumir, controles hoy se lo va a consumir R, lo va a disecar, lo va a absorber le va a sacar el ki como Goku R, le va a hacer el Kame Kame Ja él ya puede ser la viuda negra R y Luchito, pero que dice por Dios tenga cuidado R uy, y tápese ahí que me está haciendo pasar vergüenza R ¿y por qué? con eso que tiene ahí puede poblar Canadá a ver Luchito, por favor Dios mío bendito Luchito, ese es el momento que yo estaba suena esta noche es el momento, hombre donde nos vamos a fundir cuerpo con cuerpo alma con alma Luchito, estoy pensando en todo lo que puedo hacer Luchito ahora sí, ya con anillo con la bendición de Dios Luchito, esta noche esta noche la vamos a partir a su señor la historia de nuestro amor en dos ajá, qué pena de reyesito pero le quiero decir una cosa esta va a ser la única noche que usted va a hacer el amor tranquilo ya usted casado no va a poder porque van a estar los hijos y nunca va a poder estar en la intimidad tranquilo con ella la única forma de hacer el amor tocará mandar a los chinos de vacaciones a Medellín ay, pero, pero, por favor yo no estoy pensando en este momento en chinos en este momento estoy pensando en lo que va a pasar en el hotel en las velas en la música en el romanticismo usted sabe Luchito que yo hoy me puse lo más sexy para presentármela a ella no diga Luchito usted lo sabe usted lo sabe muy bien usted sabe que yo soy de su semental no, erre no es por bajarle la caña y todo pero yo soy su amigo y le voy a decir la verdad ¿qué me va a decir? en el combo de amigos dicen que usted en la intimidad es como una historia de instagram ¿como una historia de instagram? ¿como así? solo huracanes ay Luchito, deje de molestarme voy pa' mi esposa como amo este maldito cuchillo Gracias por ver el video.